Porque todo tiene una historia que contar, hablemos de la dimensión desconocida. En los años 50, Rod Serling se había hecho un nombre en Hollywood, tanto por sus guiones como por sus críticas a la censura en Hollywood. En varias ocasiones tuvo que cambiar sus guiones, como una vez que quiso presentar una ejecución en una cámara de gases y el patrocinador era precisamente una gasera, quien detuvo que esta escena tuviera lugar. Fue esta semilla lo que generaría la creación de la dimensión desconocida, que utilizaría la ciencia ficción como metáfora para presentar temas escabrosos. En ese momento, los canales y patrocinadores de televisión pensaron que la trama sería una simple fantasía para adolescentes. Cabe decir que para 1959, Rod Serling era considerado un gran escritor y comparado con escritores como Arthur Miller y Tennessee Williams. Cuando Rod decidió dedicarse por completo a escribir para este programa, lo hizo en un formato de media hora, lo cual era inusual para esta época. Así que en una entrevista, el periodista Mike Wallace le preguntó si esto significaba que se había dado por vencido en escribir algo importante para la televisión. Aunque realmente Serling era un visionario. La dimensión desconocida era una serie de televisión de historias de terror que exploraban el lado más oscuro de la humanidad. Rod Serling dijo que sus traumáticas experiencias durante la Segunda Guerra Mundial le dieron accidentalmente la posibilidad de escribir, así como su visión muy particular sobre la miseria humana. Estas historias eran autoconcluyentes y no habían personajes recurrentes. Cada capítulo era rematado con un final impactante que dejaba al espectador desesperado. Pese a que esta serie sin duda atemorizaba a los espectadores, ellos no podían resistir la curiosidad de conocer esos finales ásperos y sus maravillosos giros de tuerca. Desde la Segunda Temporada, Rod Serling fungió como narrador de las historias y aparecía al principio de cada capítulo para darle al espectador un contexto previo. Esta serie es aclamada por la crítica y un objeto de culto, ya que es referencia obligada en las historias de su género y escritores como Stephen King reconocen toda su influencia. Serling escribía sus historias al lado de dos escritores más y se dice que sus ideas surgieron después de leer cómics de historias fantásticas. Todo su éxito radicaba en que se tomaban la ciencia ficción con absoluta seriedad. Muchos grandes actores aparecieron en esta serie. Algunos de ellos son Charles Bromson, Lee Martin, Buster Keaton, Elizabeth Montgomery, Robert Redford, Bob Reynos, Leonard Nimov, William Shatner, Rod Taylor y Julie Newman, entre muchos otros. Cabe decir que la bien lograda dramatización que hacía de sus guiones podía suplir, sin duda, las limitaciones en sus efectos especiales. En 1964, y después de cinco temporadas de esta serie, Serling estaba creativamente exhausto, así que vendió los derechos y se retiró de la televisión por un tiempo. Es en 1969 que Serling crea su último proyecto, llamado Galería Nocturna. Finalmente, en 1975, Serling muere. En 1983 se filmaría Dimensión Desconocida, una película producida por Steven Spielberg. Esta película contaba con tres nuevas versiones de los clásicos de la serie y un cuarto segmento original. Este cuarto segmento fue creado especialmente para esta película y dirigido por John Landis. Lamentablemente, esta película es recordada por un terrible accidente que tuvo lugar en una escena de la misma. En esta escena, Big Morrow, quien era protagonista de la película, y dos niños vietnamitas ilegalmente contratados, fallecieron al ser decapitados por el helicóptero. Sin embargo, en el juicio penal, nadie fue hallado culpable por el accidente. Para conocer este y más contenido, siga nuestras redes sociales. Muchas gracias.